Hola, mi nombre es Pamela, soy especialista en tecnología uZone y hoy vamos a registrar observaciones en tu audiómetro uZone. Ingresamos a un paciente una vez que ya lo hayamos registrado vamos a elegir una observación en este caso aérea manual y cuando estamos acá y una vez que ya registramos y evaluamos al paciente vamos a la parte superior derecha donde están estos tres puntos se despliega el menú y acá presionamos donde dice registro de observaciones vamos a colocar una observación del paciente por ejemplo que tiene una posible oclusión también podemos incluir parámetros o sea donde estábamos localizados en el audiograma agregamos y luego va a salir en el informe final otra forma de registrar observaciones es ir a este menú principal ir a configuración y tenemos estas observaciones que van a quedar registradas si las tildo y van a salir siempre en todos los estudios así registramos observaciones cualquier duda o consulta comunicate a nuestro centro de atención y y